Yo con la escritura he hecho catarsis, he hecho un proceso personal de expresar aquellas cosas que muchas veces en espacios sociales, como por ejemplo la sala de clases, uno no puede decir, uno no puede expresar. Lo primero que traté de encontrar fue una historia, una historia que sea atractiva, una historia que además muestre una experiencia diferente, la experiencia de las personas homosexuales o de la diversidad sexual es aprender del amor o escuchar del amor a partir de la experiencia heterosexual. Entonces yo creo que aquí también se me dio la posibilidad de hablar de una experiencia de amor distinta. Es notable como el arte tiene la virtud de suavizar lo que es brutal y descarnado. Miguel Ángel hace que olvidemos el escándalo y nos arrobemos con una belleza pálida, etérea. No hay sangre, no hay dolor, no hay dejes, no hay cruz. Solo un hombre dormido en el regazo de su madre. La piedad es la contención de una madre que no tiene más juicio para su hijo condenado que sus brazos siempre abiertos. Eso es Dios. La construcción de la identidad y el asumir la orientación no son procesos necesariamente lineales que uno imaginara que se van dando en una época determinada de la vida. Creo que una de las cosas que de alguna manera la novela trata de intencionar en mostrar que esa construcción muchas veces ocurre en diversos momentos, en distintos momentos de la vida de las personas. Cuando esa identidad se va construyendo dentro del espacio clerical, uno inmediatamente al asumirse homosexual se sabe también condenada por esta institución. Es una paradoja que aquello que condena hacia afuera se permite de alguna manera o se dan las condiciones para asumirse desde dentro. Creo que una lucha futuro va a ser precisamente quizás en esa línea. Pensar qué es lo propio de la comunidad LGBTI o de la diversidad sexual que aporta al mundo social. Nuestro aporte consiste en homologarnos al sistema patriarcal hétero o consiste en apropiarnos de lo propio, en descubrir lo propio y desde ahí también aportar a esta gama de diferencias en lo social. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.